Bienvenidos, bienvenidos a un vídeo más, en este caso toca hablar de Cruz Azul Femenil que el día de hoy ha hecho oficial la incorporación de Norma Palafox al conjunto de la máquina. Ya lo habíamos anunciado días atrás que Cruz Azul estaba negociando con Norma Palafox, la futbolista estaba entrenando en las instalaciones de la Noria y hoy se hace oficial que es nueva jugadora de Cruz Azul. Con esto parece ser que la máquina se comienza a reforzar de manera medianamente inteligente. Es cierto que han salido algunas futbolistas que tenían ya un rato en Cruz Azul, pero bueno también han llegado a incorporaciones bastante atractivas, si no hablo en tema físico, hablo en tema futbolístico. Bien, hoy es oficial la incorporación de Norma Palafox a Cruz Azul, pero ¿qué pasa con este fichaje? ¿Es realmente un buen fichaje a nivel futbolístico o es simplemente un excelente fichaje en tema marketing? Porque si hablamos de tema marketing, Norma Palafox es una futbolista que tiene muchísimos seguidores, no solamente la afición de los equipos en los que está siguen a la jugadora, sino que prácticamente de cualquier parte siguen a la futbolista, sea o no sea por su calidad futbolística. Creo que eso todos lo sabemos, en tema marketing, la llegada de Norma Palafox es un fichaje espectacular para Cruz Azul. Pero ahora bien, ¿qué pasa en el ámbito futbolístico? ¿Cómo viene Norma Palafox? ¿Cuáles son los números de Norma Palafox en los últimos torneos? Viene procedente del Atlas en el cual disputó 17 partidos y solamente consiguió anotar 2 goles. Creo que son muy pocos goles para una futbolista de su calidad, porque Cien Chivas demostró que es una futbolista con muchísima calidad y que en su momento llegó a marcar muchísima diferencia. Previo a esto, Norma Palafox estuvo en Pachuca, en el cual no le fue del todo bien o por no decir que no le fue nada bien, ya que estuvo 2 torneos y no pudo siquiera anotar un gol en los Tuzos. Y entonces si ponemos eso en la balanza, quiere decir que a Cruz Azul llega una futbolista que en tema fútbol de momento no viene nada bien. Y no estoy dudando de su calidad, vuelvo a decirlo, es una futbolista muy buena y también ha demostrado que es una excelente atleta en su paso por diferentes realities. Así que veremos qué pasa con la llegada de Norma a la máquina. Vamos a ver si es que puede debutar el día sábado cuando Cruz Azul está enfrentando a la América. Estaremos en directo por aquí para traer ese partido. El partido será a las 12 y bueno, veremos si es que la máquina puede conseguir una victoria que contra la América nunca le ha ganado. Así que nada, ya sabes que si te quieres enterar de todas las noticias de la máquina, te puedes suscribir a este canal. Nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy celeste! ¡Y sin sentimiento que no morirá! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé!